Este domingo el Teatro Brasola, esa bellísima sala del Teatro Brasola de Chascomús, va a recibir a sala llena, lo descuento, va a recibir una obra emblemática que si no estoy mal informado, yo no soy especialista en la materia, pero estoy hablando del amateur y el amateur tiene su origen allá por los años 90 y el autor y además protagonista, uno de los dos protagonistas de esta obra es este señor a quien voy a saludar y que ha tenido la amabilidad de atendernos y que es Marcelo Dayup, que en la obra, si no me equivoco, aparece como el pájaro junto a Gustavo Lupi, el hijo del legendario Federico. Mauricio Centrerriano, nació en Paraná, me parece, está en línea, mi nombre es Rubén Martínez. Mauricio, gracias por atenderme, por esta amabilidad, buenos días. A ver, ¿me está escuchando Mauricio? Sí, sí, te escucho perfecto, ¿cómo te va? Bueno, no, no estábamos saliendo al aire, buen día Mauricio, gracias por atendernos, ¿eh? Por favor, un gusto. Bueno. Así es, todo lo que dijiste. Es más o menos así. Exactamente. Bueno. Con una nueva versión ahora. Una nueva versión que es la que renovaron y llevaron de gira, creo que hasta Miami, puede ser, ¿es esta? Miami, a Montevideo, hace dos semanas ganamos el premio como mejor obra nacional en el Festival Internacional del Parque del Sur, en Córdoba, ganamos tres, estuvimos nominados para tres premios de tres de la de Mar el verano de Madre Plata, estamos haciendo una gira por todo el país, felices porque es un espectáculo tan motivador, tan esperanzador, que en estos tiempos, bueno, fue un poco la razón por la cual quise volver a compartirla con el público, hace tanta falta ver cristalizada la esperanza arriba del escenario, ¿no? Salir del teatro con ganas de concretar nuestros propios proyectos porque son posibles, porque hay maneras de que se nos dé ante tanta frustración que nos da la realidad, ¿no? Mauricio, el combustible que hace funcionar el guión de esta obra es la amistad. Sí, hay una esencia muy relacionada con eso porque uno de los dos personajes tiene un sueño y los personajes son muy distintos unos de otros, sin embargo, ese sueño del uno es tan potente que logra cumplir el sueño del otro. Esa fue un poco la esencia que me llevó a hacer una nueva versión porque albertí que la actualidad, no solo en la Argentina, sino en el mundo, está muy complicada y tiene que ver con lo poco que confiamos en el otro, ¿no? Nos cuesta mucho llevar adelante lo que pensamos, lo que imaginamos, lo que soñamos, nuestras metas, entonces eso hace que aún sea más difícil pensar que la posibilidad de cumplir con lo nuestro pueda venir de parte del otro, ¿no? Y en el amateur, en ese sentido, esa cristalización que se da en escena y se da a pulmón porque los actores tienen que batir un récord, por momentos torna la realidad más difícil porque se mezcla, el espectador no sabe si el personaje va a poder con lo que se propuso o si los actores van a poder con lo que se propusieron, porque bueno, es muy física la obra, el récord se bate en escena mientras el público los va advirtiendo paso a paso y eso le pone un plus. Mauricio, te escucho atentamente y he tratado de hacer un sobrevuelo sobre el amateur, una obra que uno conoce, aunque no se especialice en esto, le dicen el amateur y sabe que está hablando de una obra con mucha trayectoria, con muchos premios y de ustedes dos, de dos actores extraordinarios. Te pregunto, cuando uno mira los distintos, o aborda los distintos medios de comunicación hoy en día, hay una, a mí modesto entender, una sobrevaloración del individualismo. Incluso aquellos que apuntan a las relaciones humanas, no dejan de decir querete, amate, el mundo está en vos, no esperes nada del otro, no esperes nada de afuera, la cosa empieza en vos, todo es relación intrapersonal. Y cuando te escucho a vos y voy metiéndome en el argumento de esta obra que te pertenece, vos hablás mucho de la amistad y la amistad, si bien es cierto, hay una amistad del ser humano consigo mismo, uno trata de tener una vida amistosa con uno porque si no, no se puede vivir, pero la amistad fundamentalmente trata de hablar de uno con el prójimo, con el otro, y me parece que en el amateur lo que vos buscás es valorar y poner en valor, si se me permite, la amistad para cumplir sueños con el otro. ¿Va un poco a contramano de esta corriente individualista del día de hoy? Y sí, uno trata siempre de, yo cuando escribo trato de desmitificar cuestiones mal aprendidas, siempre voy detrás de esclarecer algo que a mí me importa mucho. En este caso, yo creo que el exitismo, la velocidad con la que vivimos, nos ha llevado a pensar que los logros son veloces, son rápidos, si se obtienen o no se obtienen tampoco importa demasiado, y yo siento que no es así, porque cuando uno hace algo bueno, mejora el mundo para todos, pero cuando uno hace algo malo, también lo empeora un poco para todos. Ajá, ajá. Tío, ¿nunca salió de cartelera la materia en Capital? Mientras estamos haciéndola, no, yo estuve varios años sin hacerla, porque bueno, hice top-top durante nueve años y medio, hice 2753. Ganaste algunos premios con eso también. Sí, y después el equilibrista que también llevé al precioso Teatro Brasola que tienen ustedes ahí, con el que llevo seis años en cartel, es el sexto año. Pero desde que estrenamos, no, hemos estado en el verano haciendo la temporada Mar del Plata, mientras estábamos en Buenos Aires, estábamos saliendo de gila, mientras estábamos en Buenos Aires, hicimos Montevideo estando en Buenos Aires, y también Miami estando en Buenos Aires, estamos todo el tiempo en cartel, pero bueno, estábamos hablando de individualismo o de confiar en el otro, ¿no?, que es la esencia del espectáculo. Sí. Yo te estaba diciendo que yo hace muchos años que descubrí que cuando uno hace algo bueno, de algún modo mejora el mundo para todos. Ahí estamos recuperándolo por otra línea a Mauricio. Me parece que el operador de Telefónica hoy debe ser algún productor teatral que, no sé, te está boicoteando. Que está haciendo con un espectáculo en competencia. Sí, debe tener alguna presentación el domingo en algún otro lado y lo está matando. Bueno, Mauricio, a ver si por acá podemos completar este concepto que me interesa mucho, porque me parece que es la esencia de tu obra, de este amateur, que este domingo desde las 21 horas es, o las 10? Es. El domingo... Poneme el flyer, poneme ahí bien, en pantalla. Para que lo confirmamos bien, a ver si es a las 7 de la tarde y estamos mandando a la gente más tarde. Bueno, ahí está saliendo el video, el video de ustedes con Gustavo Lupi, pero domingo 12 de mayo, dice Teatro Municipal Brasola. Todo eso está bien y espero que diga la hora, ¿no? Espero, a ver si descubrimos que no está la hora. El amateur con Gustavo Lupi. Debe ser a las 20 horas el domingo. El domingo Teatro Municipal Brasola. ¿Dónde tengo la hora? Viste que a veces cuando buscas algo en un flyer, este... Bueno. Debe ser a las 20 horas, casi seguro que es a las 20 horas. Le pido al operador que lo mire y que lo busque y que me diga. A las 20 horas, ahí está. A las 20 horas, sí, sí, sí. Bueno, me estabas diciendo que nunca dejó de estar en cartelera, en Capital, y que ahora además están de gira por todo el país. Sí, sí, estamos recorriendo, porque es como la temática del amateur, es el resultado del logro de uno que permite vilumbrar el logro colectivo. Hay algo de eso que a mí me gusta mucho por lo difícil que está en este momento, encontrar una salida para todos. que el bien común sea lo que nos lleve adelante, ¿no? Hay algo que pasó hace poco, que para mí es muy ejemplificante y es muy claro, y es el momento en el que ganamos el Mundial, ¿no? Donde pudimos abrazarnos con el otro sin preguntarle de qué club era, sin preguntarle cómo pensaba, porque en el norte había algo mucho más importante que era un objetivo común en el que todos estábamos de acuerdo. Yo voy un poco por ahí, porque desde hace muchos años ya venimos yendo un pasito para un costado, otro pasito para otro costado, y no logramos ir para adelante como necesitamos la mayoría, ¿no? Y no le pasa solo a la Argentina, le pasa al mundo. En ese sentido, el Amater es un espectáculo altamente esperanzador, porque el logro se produce por fuerza de voluntad, de garra, de ganas, de disciplina, de dignidad, y eso también es muy potente para el público, porque los personajes que cumplen el sueño, que logran su objetivo... Lopecito y el Pajarito. Y el Pájaro. Y el Pájaro. Son de una clase social que ya hemos decidido que no pueden. Cuando el espectador advierte que ese prejuicio también lo tiene en forma personal, la obra se convierte en algo mucho más emocionante de lo que venía. Se siente identificado plenamente el espectador. Sí, absolutamente. Y en esta nueva versión, yo creo que aún más, porque cuando estrené el espectáculo, del cual se hizo una película, dos versiones del libro, bueno, el espectáculo ganó 17 premios, viajé en la compañía a un montón de países, se hizo en todos los países de habla hispana, los personajes tenían 30 y pico de años. Pero ahora tenemos el doble de la edad. Y todavía perseguimos nuestro sueño. Yo creo que eso hace que el público advierta que no queda otra que salir del teatro con el ímpetu necesario como para afrontar la vida de una vez por todas y ir detrás de lo que de verdad creemos que es importante y no dejarnos llevar por la actualidad que nos va entreteniendo la vida, tratando de que tengamos sueños posibles, no imposibles, sino posibles, que si se nos cumples, no nos llevan a ningún lado. Mauricio, lamentablemente los cortes por ahí nos estropearon un poquito la nota. Es un placer verdaderamente escucharte. Dice tu compañero de escenario, Gustavo Lupi, que es ese seguro de garantía que das vos, que decís, si la obra no lo conforma, al terminar le devolvemos el dinero, dice que todavía están esperando que alguien pida la plata porque según Gustavo, nunca un espectador pidió que le devolvieran esa entrada. Es cierto eso, ¿no? Es tan lindo, mirá, es tan lindo poder decir que es teatro con garantía. Vos sabés que es una idea que me dio Carlos Rottenberg. Hace 27 años, cuando yo iba a estrenar mi primera versión de la amateur, iba a pasar por primera vez por la puerta de Chascomús para ir a Mar del Plata. A Mar del Plata. Y fui a pedirle consejos a él, cómo encarar la temporada. Yo era productor de mi propio espectáculo, como ahora, pero eran las primeras experiencias. Y él me dijo, mirá, en Mar del Plata vas a competir con un montón de actores famosos, de obras ya consagradas. Tu obra recién está arrancando, a vos no te conoce nadie. ¿Por qué no la presentás como teatro con garantía? Que si a alguien no le gusta que tenga que ir a una escribanía. Y entre las cosas que pensó me dijo, podemos poner que el horario de escribanía sea el horario de playa, para que la gente no quiera interrumpir el plan de la playa para ir a pedirte la devolución. Y a mí me pareció muy jactancioso, ¿sabés? Yo digo, ¿cómo voy a venir a hacer mi primera temporada? ¿Qué van a decir los otros compañeros? Que yo vengo a hacer teatro con garantía. ¿Quién soy yo para presentarme así, no? Entonces no me animé. Pero tuvieron que pasar más de 25 años para que un poco por lo que pasa con el espectáculo, por lo que le pasa a los espectadores, es que me animé a hacerlo y la verdad es que se ha generado algo muy lindo y es que el público cuando termina la función espera en el hall para saludar, no para pedir la devolución de la entrada, sino para hacer devoluciones de lo que sintió, de lo que le pasó. Porque por suerte son espectáculos que no solo entretienen, sino que emocionan profundamente y generan esto, ¿no? La relación después de la ficción que pase a la realidad, que el público se enfrente con las personas que han hecho la ficción y compartan un poco lo que les ha pasado. Esto va a pasar este domingo con la sala que seguramente va a quedar chica, vos conocés ya la sala del Brazola, seguramente va a quedar chica, con gente de toda la zona, ya estoy recibiendo mensajes de oyentes, de ranchos, de pilas. Estamos habilitando la parte de arriba del Brazola, le quiero decir a los espectadores que saquen la entrada sin ningún problema, porque es un espectáculo que, estando en la platea o estando en los palcos altos, llega sí o sí al corazón. O sea que no van a tener ninguna dificultad ni en ver, ni en oír, ni en que el espectáculo les llegue como les llegaría si estuvieran en las primeras filas. La última, Mauricio. Mauricio, hay amateur, ¿hasta cuándo? Y hasta que el público diga basta. Mis espectáculos son de largo alcance. Llevo 800 funciones con El Equilibrista, más de 300.000 espectadores. Entre las dos versiones del amateur llevo 700 funciones. O sea que mientras la historia siga conmoviendo al público, yo la voy a seguir haciendo porque son parte de mi vida, son historias que vienen de mi infancia, que me representan mucho tanto abajo como arriba del escenario. Ha sido un verdadero placer compartir esta breve charla con vos, breve, en función, en relación al contenido de la obra, a tu trayectoria, a lo mucho que nos gustaría charlar de otros temas con vos, querido. Muchas gracias. Entre Riano de Paraná. Así es. Un gusto grande compartir esta charla. Y nos estaremos viendo. Y más gusto va a ser tenerte en la platea el domingo, así que ojalá que puedas venir. No me voy a perder la posibilidad de disfrutarlos a ustedes. Además le quiero preguntar a Gustavo, que la madre es Pekov y yo fui muy amigo de Emilio Pekov, un conocido periodista que tuvo el diario Clarín. Un fenómeno que escribía casi exclusivamente sobre ajedrez Emilio Pekov. Y un día me enteré que no sabía ni cómo se ponían las piezas en el tablero y era el especialista de ajedrez de Clarín. Una cosa espectacular, lo de Emilio Pekov. Y me suena que debe ser pariente de la madre de Gustavo. De su mamá. De la mamá de Gustavo. Así que me gustaría sacarme la duda. Mauricio. Qué maravilla. Un abrazo grande, querido. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Hasta el domingo. Chau, chau. Hasta el domingo. Mauricio Dayub, el autor e intérprete de El Amateur, la obra que el domingo se presenta a las 20 horas en el Brasol, en Chajomús, habló aquí, en Tiempo de Radio, donde usted tiene absolutamente todo lo que...